ahora vamos a hacer una bajada que parecía que no iba a dar más miedo pero al final ha sido más fácil de lo que parecía desde aquí da más miedo, ¿sabes? desde aquí da más miedo y estamos yo ya estoy abajo yo ya estoy abajo y estamos en la infraestructura del cargadero de mineral de Luganina de las Torres que no sabemos ahora por dónde vamos a subir y da más aquí en Agua Marga esto está chulo ahí se ven todas las calillas y da más voy a subirme al mar para que ustedes lo puedan apreciar no sabemos por dónde vamos a volver pero por el Lugla volveremos dale un buen caje ¡sabes! 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 ¡sabes!